Música Y antes de este torneo que vamos a sacar con mucho entusiasmo y adelante Porque tenemos algo a favor que estamos en casa Y tenemos un campeonato que defender Y más allá de eso, todos tenemos la seguridad de que tenemos un buen equipo Y podemos dejar el trofeo aquí en Venezuela, que es lo que se quiere, ir a Jordania Hemos hecho un trabajo muy duro La preparación ya vamos para tres meses juntas Y yo creo que todo ese trabajo mañana se va a sacar a la cancha Para sacar la clasificación a Jordania